No es uno abandonado, ahora puedo volver Mirado, una lección que no prende Tú y yo, en tu país, todo esto nunca acaba Y es que no vengo, desde mi me encontró todo lo que sé No tengo a dónde ir, nada que decir No tengo a dónde ir No es uno Ilusión, las cosas deben estar claras Desilusión, los caminos, la preocupación Tú y yo, en tu país, todo esto nunca acaba Y es que es momento, desde mi me encontró todo lo que sé No tengo a dónde ir, nada que decir No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Me dejaron solo, sin nada que enseñar En la calle, en lo que intimo, tú no vas Nuestros amigos, lucharán con nosotros hasta el fin No me lo merezco, no me lo merezco Me enfrenté a las consecuencias por los primeros que hice No tengo a dónde ir, nada que decir En las calles, nada que decir No me lo merezco, en lo que intimo, tú no vas Nuestros amigos, lucharán con nosotros hasta el fin ¡Suscríbete al canal!